Hola que tal, ya se encuentran disponibles los spoilers en el canal secundario Kakashi Vine Pero por qué ahí? Pues bueno, porque han habido algunos problemas relacionados con los derechos de autor Y es normal, en Japón el capítulo sale mucho después oficialmente en la revista Besatsu Shonen Magazine Entonces a ellos no les conviene de cierta manera que esto se revele en internet antes de tiempo Y afecte a sus ventas, aunque está comprobado mediante un estudio Al contrario de perjudicar al producto original, en muchos casos lo beneficia Y en el caso de los libros específicamente, no estoy hablando de música ni nada más En el caso de los libros, los libros digitales nunca han sido afectados con este tipo de prácticas de pdf O verlos por internet, porque la gente los considera como objetos valiosos Pero ese será tema de otro video, únicamente estoy aquí para informarte que te vayas a Kakashi Vine O me sigas en mi Twitter o en mi Facebook, que son estos Y te pases por ahí, porque también ahí se pueden subir los spoilers sin ninguna clase de problema Únicamente por aquí no se puede También te recuerdo que actives la campanita en el otro canal ¿Para qué? Porque ahí estaremos subiendo el capítulo completo Todo ahí Así que ya saben Así que ya saben, todo el movimiento relacionado con manga Va a estar en Kakashi Vine Y aquí pues estaremos comentando, haciendo el análisis Lo de siempre Aquí estaremos Pero hay que tener cuidado Y nos vemos en Kakashi Vine Ahí les espero Nos vemos muy pronto Hasta la próxima Bye ¡Gracias!